Amigos de Herra de Rudo, nos encontramos con Super Astro Junior, te enfrentaste a Raciel Cancerbero, pero ¿dónde llevaste la victoria? ¿Qué pasó aquí? Yo creo que fue exceso de confianza, la verdad. Es mi primera aparición después de tres semanas que tuve un pequeño accidente aquí dentro de la Arena México. Pero bueno, demostré por qué Super Astro Junior siempre da de qué hablar. No me llevé la victoria, pero nunca, nunca se deja de aprender. Como tú lo mencionas, tuviste una pequeña lesión. ¿Cómo ha sido tu recuperación? Mi recuperación, gracias a Dios, ha sido muy rápida. Le doy gracias a Dios, a mi padre que me está apoyando, sobre todo al gimnasio, al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero más que nada, todo ese bello público que apoya a Super Astro Junior, que es la que me da fuerzas para poder entregarme al 100%. ¿Qué viene para Super Astro Junior en estas próximas presentaciones? No, pues, ¿qué vienen? Muchas sorpresas, porque Super Astro Junior está dando de qué hablar y está demostrando por qué está donde está. Y no me pierdan de vista, porque Super Astro Junior va para arriba.